Bienvenido a tu canal, La Bruja Zafiro Hola amigos, a petición de todo mi público, a petición de todos mis seguidores Estoy invitándolos, por fin, por fin, vamos a iniciar ya lo que me han pedido tantos El curso básico para principiantes en la magia blanca con La Bruja Zafiro Claro que sí, para todos los que estén interesados e interesadas en este curso básico Bueno, pues váyase por ahí a mi WASP para que me mande un mensajito pidiéndome información y costos sobre el curso Sobre este taller que vamos a iniciar para principiantes Si ustedes me mandan un WASP, ahí les voy a decir toda la información sobre este curso Tanto la duración, como los días de clase, como el horario que voy a manejar con todos ustedes También les voy a hacer saber cuáles son los temas de enseñanza Y claro que les voy a dar todos los datos, les voy a decir también cuándo iniciamos Recuerda que es un cupo limitado y ya por ahí les estaré dando todos los detalles Si quieres inscribirte, hazlo ahora Y si tienes alguna pregunta o duda sobre el curso, pues házmelo saber por medio de un WASP Y prepárate porque ya pronto comenzamos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!